Ahora voy a cantar un tango con un poema que se llama No fue París, fue Buenos Aires Bueno, perdón, es un parsecito que hoy No fue París Fue Buenos Aires que me dio una vez Por eso no me asusta el movimiento Soy del tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies La cintura de plata que se quiebra al compás El hombre que murió a la mañana siguiente Para verla bailar La pencanta ruida que cabalgando un saco de billar Sueña que puede sola hacer la vida sola, amar su soledad Y el borracho sediento que bebe sin parar Recordando a su madre esa novia infernal Y se borracha y piensa que todo le da igual Y las manos le tiemblan de tanta impunidad Y desgarra su vientre y quisiera olvidar Y olvida más no el nombre de quien lo matará Soy del tango, los perros ecuménicos Los perros que presencian el crimen pasional Llego al mundo su loco, le ladran a la luna Cuando han lanzado y hacen la mata del portal Una daga de miedo se esclavó en su garganta Una daga de celos la condenó morir Un hombre enamorado de otro hombre Una daga de amor que sin amarla la mató Y después soy del tango, el amigo del alma Que no llega a las doce, hay donde lo esperas Que te va, te la gusta, cuando no la gusta duendes Que no comparte nunca contigo el ganador No fue París, fue Buenos Aires Que me dio nacer Por eso no me asusta El movimiento No fue París, fue Buenos Aires Que me dio nacer Por eso no me asusta El movimiento Soy del tango, soy del tango, el payaso De la noche de reyes El que mató a su amada por verla sonreír Con un hombre en los brazos, con las piernas abiertas Amante enloquecido del puñal, la mató sin razón Y también soy del tango, el obrero que roba Pensando en sus hijos Pensando en sus hijos, un tacho de pan Soy del tango, la noche En tierra de entre recas El farol de la esquina ya no quiere alumbrar No fue París, fue Buenos Aires Que me dio nacer Por eso no me asusta El movimiento El movimiento No fue París ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!